Hola, buenas, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? De una pido disculpas si mi voz se escucha diferente en este video, pero llevo más o menos 3 días enfermo. Bastante tos y gripa, así que me disculpo por adelantado. Pero bueno, dejando esto de lado, espero que se encuentren muy bien hoy. Y bueno, hoy tenemos listita nueva. De hecho, esta es una lista bastante peculiar, porque varias personas me preguntaron, ya sea por Halo 4 o 5, ¿por qué no había una lista de las armas de los Forerunners? Como pueden ser el Supresor, el escopete de dispersión, el rifle binario. Entre otras. Lo que pasa es que la diferencia de poder entre las armas sí es un poco notable. Entonces decidí agarrar las armas Forerunners de todos los juegos desde Halo 4 hasta Infinite, para hacer una comparativa un poco más sólida. Obviamente en esta lista hay armas que sí dan pena, pero otras que son mejores de lo que pensaba. En fin, esta tale list es un recopilado de todas las armas de los Forerunners. Puede que este video sea un poco largo, ya que son más de 15 armas las que se verán ahorita. Así que vayan poniéndose cómodos que vamos a revisar cuáles son las mejores armas Forerunners. Comenzaremos por las armas de Halo 4. En primer lugar tenemos el Supresor. Tenemos que el rango del retículo en rojo del Supresor es de 22.91 metros. Un rango algo cortito a mi consideración. Con este Supresor necesitas 16 disparos para matar a un Spartan. Y el tiempo para matar de este Supresor es de 1.16 segundos aproximadamente. Hasta ahora todo bien con este Supresor, ¿no? Pues ahora vamos con lo que más le juega en contra, lo cual sería la precisión, ya que la precisión de este Supresor es mala. Con disparos más o menos controlados no se dispersan tanto y son medianamente precisos. Pero cuando mantienes el fuego sostenido, Dios santo, se dispersan demasiado los disparos. Demasiado. Y suponiendo que el Spartan está en el centro, muchas de las balas se van a ir a los lados. Lo cual no es tan positivo que digamos. Realmente con este Supresor necesitas una distancia exageradamente corta para matar. Yo sí le vengo calculando unos 5 metros más o menos. Si tuviera una precisión mejor, sería de las mejores armas de los Forerunner y de Halo 4 en general. Pero hablando de Halo 4, las demás armas automáticas la destrozan como el rifle de asalto o el AP. Empezamos a amarga la lista. Este Supresor se va a la D. Quizá para utilizar en la campaña, pues está bien. Pero no recomiendo llevar el Supresor en el multijugador, ni de broma. Ocupa mejor el rifle de asalto. Creo que es muchísimo mejor. Vamos con otra pistolita que también fue muy controversial en su momento. La pistola de rayos o la Bullshot. El rango de retícula en rojo de esta pistola es de 30.33 metros. Y en cuanto al daño tenemos algo interesante. Se necesitan de 16 disparos al cuerno para conseguir un avato. Considerando que el cargador es de 10 disparos, se necesitaría cargador y medio y un disparo más para matar. Un poquito lamentable. Y disparando a la cabeza se requieren de 11 disparos. Un cargador y un disparo del otro. Me sigue pareciendo mucho. Pero sabemos que esta pistola tiene un disparo extra. Si mantienes el gatillo presionado, se carga un disparo muy similar al de una escopeta. Y si impacta debidamente es una muerte instantánea. Requiere cierta distancia. 6.50 metros más o menos para ser más exactos. Por esto digo que fue controversial en su momento. Porque como en Halo 4 estaban los equipamientos, básicamente podías llevar un arma insta-kill desde el comienzo. Y siendo honestos, el disparo de escopeta es la única razón por la que la gente agarra la pistola de rayos. Sí, te estoy viendo a ti que te escondías en una esquina con la visión prometea y esa arma. Cochino. Y ahora vamos con los tiempos para matar, los cuales son 3. El primero es disparando al cuerpo, el cual es de 3.63 segundos aproximadamente. Un tiempo bastante alto. El tiempo para matar disparando a la cabeza es de 3.10 segundos aproximadamente. Medio segundo menos a comparación del del cuerpo. Y por último está el tiempo para matar el disparo de escopeta, el cual es instantáneo. Y por último tenemos la precisión, la cual yo podría decir que es decente. Se controla muy bien con disparos un poco más lentos o más controlados, valga la redundancia. Pero igual con disparos rápidos la precisión no se ve tan afectada. Igual con el disparo de escopeta, mientras menor sea la distancia mejor precisión tendrá. Los rayos no se dispersan tanto en la retícula. La pistola de rayos de Halo 4 tiene una potencia de fuego bastante débil. Y la verdad, su única virtud es el disparo sobrecargado que es muy parecido a lo de escopeta. Por ser su única virtud la vamos a dejar en la C. Si no tuviera el disparo de escopeta, también me parecería de las peores armas jamás creadas. Continuamos con el rifle de luz. Esta arma es un poco curiosa. Su rango de retículo en rojo es de 36.39 metros aproximadamente. Y el rango de retículo en rojo con zoom es de 109.61 metros aproximadamente. Ambas me parecen buenas medidas. En cuanto a los disparos para matar, aquí sí tenemos varias cosas curiosas. Ya que este rifle de luz hace menos daño cuando no tiene zoom. Si el rifle de luz no está haciendo zoom, serán 3 ráfagas como el rifle de batalla. Pero cuando hace zoom, la bala se unifica y hace más daño. Lo cual se refleja en los disparos para matar. Se requieren de 8 disparos al cuerpo sin zoom para una baja. Y se requieren de 5 disparos a la cabeza para bonos de headshot. Y aquí es donde vemos que las cosas cambian. Ya que con zoom se requieren de 5 disparos al cuerpo para matar. Como podemos ver, el daño es mayor. Y también se reflejen los disparos a la cabeza. Ya que se requieren de 4 disparos para una baja con bonos de headshot. Eso significa que tenemos 4 tiempos para matar. Los cuales serían los siguientes. Disparando al cuerpo sin zoom es de 2.87 segundos aproximadamente. Es un tiempo alto. El tiempo para matar disparando a la cabeza sin zoom es de 1.87 segundos aproximadamente. Prácticamente un segundo menos a comparación del anterior. El tiempo para matar disparando al cuerpo con zoom es de 1.59 segundos aproximadamente. Aquí ya se empiezan a notar los cambios. Pero se notan más en el siguiente tiempo para matar. El cual es disparando a la cabeza con zoom. Tarda 1.21 segundos aproximadamente en hacer una baja. Más rápido que la carabina y el rifle de batalla. Y en cuanto a la precisión, no encontré problemas. Poder decir que la precisión es excelente. Ya sea también con las ráfagas o cuando es un disparo unificado. La verdad es que es muy preciso. El rifle de luz de Halo 4 me parece un arma buena. Aunque a juzgar por el daño sin zoom, el arma sí te obliga un poquito a atacar a la distancia. Porque considerando el daño que hace sin zoom, en corto alcance sí puedes estar frito contra armas como el rifle de asalto o el rifle de batalla. Así que como dije, lo más conveniente es atacar a la distancia con este rifle de luz. Dejaremos el rifle de luz de Halo 4 en la B. Muy buena arma, con muy buena precisión. Pero si tuviera mejor daño sin zoom y en corto alcance, por decirlo de alguna forma, estaría un poco más arriba. Seguimos con la escopeta de dispersión de Halo 4. El rango de retículo en rojo es de 15.02 metros. La longitud del disparo o lo más lejos que puede llegar son 21.53 metros aproximadamente. Obviamente el disparo es mucho más débil, pero ese es un máximo a lo que puede llegar. La distancia para matar es de 6.32 metros aproximadamente. Considerando la distancia de otras escopetas, la verdad es una distancia decente. Y por último tenemos la precisión, y yo podría decir que es regular, ya que algunos perdigones se van un poco más a los lados. Y a veces uno o dos perdigones que se vayan mucho a la izquierda o a la derecha, puede ocasionarte que tengas que usar otro disparo para matar. No es como la escopeta humana que el disparo es instantáneo, pero el disparo de la escopeta de dispersión tarda un poquito en llegar. De todas maneras me parece una escopeta buena, así que dejaremos la escopeta de dispersión en la A. Me parece muy buena escopeta. Ahora pasaremos a los pesos pesados de armas Forerunner en Halo 4. Comenzamos por el rifle binario. Este rifle no tiene rango de retícula en rojo como podrán estar viendo. En donde sí tiene rango de retícula en rojo es en ambas miras con zoom. El primero llega hasta los 152.28 metros aproximadamente. Y el rango de retícula en rojo con el segundo zoom sobrepasa los 340 metros aproximadamente. Vaya que llega muy lejos este rifle binario. En cuanto al daño tenemos algo especial, y es que se requiere de un solo disparo disparando al cuerpo y a la cabeza para matar. Y es muerte instantánea. Y considerando que el disparo es instantáneo y no tarda en llegar como otras armas Forerunner, definitivamente la hacen un arma de temer. Así que por lo tanto el tiempo para matar disparando a la cabeza y al cuerpo es instantáneo. Y por último tenemos la precisión. Podemos empezar diciendo que es excelente con zoom. La verdad la precisión con zoom jamás te va a causar problemas. Pero la precisión sin zoom es pésima. Es terrible. Así como ves el tamaño de la retícula, en cualquier parte de la retícula puede caer el disparo. Literalmente. Puede irse mucho a la izquierda, mucho hasta abajo, mucho a la derecha. Es más que nada cuestión de suerte. Es el único defecto que tiene este rifle binario. La precisión sin zoom apesta. Y si te quieres sacar un Nose Cup, tienes que estar a una distancia exageradamente corta para hacerlo. A pesar de todo eso, el rifle binario es un arma letal. Hace bastante daño y a varios vehículos se los devora. Por poner ejemplos, el rifle binario de Halo 4 se va a la S. Como lo mejor de lo mejor. Para cerrar con Halo 4 tenemos el cañón de incineración. El rango de retícula en rojo es de 152.37 metros. Para ser un explosivo, tiene un rango de retícula en rojo muy elevado. Y el rango de retícula en rojo con zoom no lo anoté en mi hojita, pero se los estoy dejando en pantalla. Pues en cuanto al daño en los Spartan tenemos que se requiere de un solo proyectil para matar. Como todo buen explosivo. También podemos agregar que su radio de explosión es considerable. Como ejemplo podemos decir que aquí juntamos un Warthog, un Moonghost y un Ghost. Y le hizo daño a los tres vehículos. No sabría decirles cuál es la medida del radio en metros todavía. Pero de que es una muy buena medida, de eso no tenemos duda. Como bonus también podemos añadir que el proyectil deja rastro. Y crean o no, ese rastro te puede matar de todos modos. Lo cual hace al cañón de incineración un arma bastante, bastante fuerte. Incluso podría decir que un poco rota. Y por último está su tiempo para matar, el cual como dije es instantáneo. Ya que se requiere de un solo proyectil y cuando impacta, es muerte instantánea. El cañón de incineración de Halo 4 es de las armas más poderosas que se han visto en Halo en todos los tiempos. Definitivamente su lugar es en la S, con uno de los pesos pesados. Comenzamos con el arsenal de armas Forerunner de Halo 5. Comenzando nuevamente por el Supresor. Su rango de retícula en rojo es de 36.47 metros aproximadamente. Y el rango de retícula consume es de 43.82 metros aproximadamente. Realmente no aumenta mucho, poco más de 7 metros. Con este Supresor requieres de 18 disparos para una baja. En cuanto al tiempo para matar tenemos una curiosidad. Ya que desde cero es de 1.52 segundos aproximadamente. Pero como podrán ver, este Supresor tarda en disparar lo más rápido que pueda. Digamos que en su capacidad de fuego más rápida, el tiempo para matar será de 1.18 segundos aproximadamente. Aún así recomiendo disparar desde cero ya que para el segundo tiempo para matar ya tendrías que tener el arma disparando desde hace un poquito. Y podrías perder algo de munición. Y en cuanto a la precisión, tenemos que el Supresor ahora es una arma de tracción. Así que mientras la retícula esté en rojo, los disparos tendrían que impactar adecuadamente. Bueno, que aunque la retícula esté más o menos cerquita, los disparos aún no se impactan como estarán bien. Definitivamente este Supresor es una notable mejoría al de Halo 4. Me pareció una decisión inteligente volverla un arma de tracción. Por todo lo mencionado, vamos a dejar el Supresor de Halo 5 en la B. De las mejores armas automáticas de Halo 5. Continuamos con la pistola de rayos o la Ball Shot, a la cual también le hicieron un favor. Veamos por qué. Su rango de retícula en rojo es de 30.41 metros aproximadamente. Y el rango de retícula en rojo con zoom es de 45.52 metros aproximadamente. Al igual que con el Supresor, con esta pistola hay cambios. Ya que también es un arma de tracción, pero también pasó a ser un arma de ráfagas. Y para matar se requieren de 4 ráfagas, ya sea al cuerpo o a la cabeza. Y su tiempo para matar es de 1.54 segundos aproximadamente. Y por último está la precisión, que como comenté, al ser un arma de tracción, mientras la retícula está en rojo, no debería haber problemas con los disparos. Sucede como con el Supresor, que aunque la retícula no esté en rojo pero esté lo suficientemente cerca, los disparos aún así afectarán. Al igual que el Supresor, la pistola de rayos en Halo 5 cambió, y para bien. Ya no está ese extraño disparo de escopeta que tiene en Halo 4, pero créanme que es mucho mejor así. Te da muchas más opciones en el campo de batalla. Dejaremos la pistola de rayos de Halo 5 en la B, de las mejores pistolas del juego. Continuamos con el rifle de luz, el cual también cambió un poco a comparación de su predecesor de Halo 4. El rango de retícula en rojo es de 30.35 metros aproximadamente. Y el rango de retícula en rojo con zoom es de 76.07 metros aproximadamente. Disminuyó un poco a comparación de Halo 4. Para juzgar por las demás estadísticas, créanme que no importa. Sucede como con Halo 4, que el disparo con zoom y sin zoom hace más o menos daño. Comenzando por el daño al cuerpo, se requieren de 5 disparos sin zoom para una baja. Y para una baja con bonus de headshot, se requieren de 4 disparos a la cabeza. Pero aquí están los cambios nuevamente. Y es que disparando al cuerpo se requieren de 4 disparos con zoom para una baja. Y para el bonus de headshot o muerte perfecta en caso de Halo 5, se requieren de 3 disparos. El rifle de luz tiene de los mejores tiempos para matar disparando a la cabeza de todo el juego. Y hablando de los tiempos para matar, nuevamente tenemos 4. El tiempo para matar disparando al cuerpo sin zoom es de 1.59 segundos aproximadamente. El tiempo para matar disparando a la cabeza sin zoom es de 1.24 segundos aproximadamente. El tiempo para matar disparando al cuerpo con zoom es de 1.68 segundos aproximadamente. Se eleva un poquito a comparación de los anteriores. Y el tiempo para matar disparando a la cabeza con zoom es de 1.13 segundos aproximadamente. Un tiempo bajo y sin duda de los mejores. Y en cuanto a la precisión, sucede como con Halo 4 y es que la precisión es excelente en ambos modos de disparo. Realmente nunca tendrás problemas de precisión con el rifle de luz. Al igual que con las armas que ya vimos en Halo 5, el rifle de luz se volvió mucho más fuerte, pero sin perder su precisión, por ejemplo. Y cuenta con uno de los mejores timbos para matar de todo Halo 5. Definitivamente este rifle de luz va en la A, bastante recomendable de usar. Seguimos con la escopeta de dispersión de Halo 5. Su rango de retículo en rojo es de 13.59 metros aproximadamente. Y el rango de retículo en rojo con zoom es de 17.99 metros aproximadamente. La longitud del disparo de este escopeta es de 37.37 metros. Y con zoom, 37.80 metros. Pero poniéndonos que esquillosos es prácticamente en la misma distancia. En donde si hay diferencias es en la distancia letal o la distancia correcta para matar. Normalmente es de 7.27 metros aproximadamente. Y con zoom es de 9.64. Una distancia para matar muy respetable. Por último está la precisión. Que realmente el disparo de esta escopeta es preciso. Es un disparo bueno. Y el disparo mejora con el zoom. El problema con la precisión o con esta escopeta en general es que el disparo es lento. El disparo tarda en llegar. Y eso a veces puede hacer que no todos los perdigones impacten adecuadamente. Lo ideal es usar zoom para que el disparo salga uniforme. Pero de todos modos siento que el disparo de esta escopeta es un poco lento. Y a juzgar de que si estás usando zoom y te disparan te sales del zoom. Es mejor estar en corta distancia para matar con esta escopeta. Dejaré esta escopeta en la B. Ya que a comparación de la escopeta de Halo 4 me parece un poco más lenta. Ya sea en su carencia de fuego o en lo que tarde el disparo en llegar. No es mala, pero yo honestamente pienso que la de Halo 4 es mejor. Vamos con el rifle binario de Halo 5. El rango de retículo en rojo es de 38.09 metros aproximadamente. El rango de retículo en rojo con el primer zoom es de 152.23 metros aproximadamente. Y el rango de retículo en rojo con el segundo zoom es de 342.75 metros aproximadamente. Llega bastante lejos al igual que su predecesor. Y hablando de su predecesor, nuevamente se requiere de un solo disparo al cuerpo y un solo disparo a la cabeza para una baja. Pero aquí hay una diferencia. Y es que como recordamos el rifle binario de Halo 4 era un solo disparo. Y el rifle binario de Halo 5 es un rayo. Así que a diferencia del de Halo 4, aquí si tenemos tiempo para matar. Es muy bajo tanto al cuerpo y a la cabeza. Pero analizándolos, el tiempo para matar disparando directamente al cuerpo es de 0.31 segundos aproximadamente. Y el tiempo para matar disparando a la cabeza es de 0.19 segundos aproximadamente. Prácticamente este rifle binario mata en nada. La primera vez que jugué Halo 5 y probé este rifle binario, no me convenció mucho de que el disparo ya no fuera un disparo instantáneo. Pero una vez que pruebas mucho el arma, la verdad es que te terminas acostumbrando. Y por último tenemos la precisión que podría decir que es muy buena. Solo hay un ligero retroceso entre cada disparo. Puede ser un poco más problemático sin zoom, pero con zoom, la verdad es que es bastante, bastante controlable. Además de que con zoom, el retroceso es menor. A pesar de sus ligeras diferencias a comparación del de Halo 4, el rifle binario de Halo 5 sigue siendo de los pesos pesados. Y sigue siendo de las armas más fuertes de todo el sandbox de Halo 5. Así que también lo voy a dejar en la S. Este rifle binario puede poner en aprietos a cualquiera. Ahora vamos con el cañón de incineración de Halo 5. El cual también tiene unas cuantas diferencias. Ahora que lo pienso, todas las armas de Halo 4 y Halo 5 de los Warzone cambiaron. El rango de retículo en rojo es de 30.38 metros aproximadamente. Y el rango de retículo en rojo con zoom es de 49.53 metros aproximadamente. Una notoria disminución a comparación de su predecesor. En cuanto al daño, al igual que con el cañón incineración anterior, se requiere de un solo disparo para matar. Pero como mencioné, es un arma diferente en funcionalidad. Aparte de que ahora es un arma de energía, ahora el disparo no es uno completo, sino que sale en dos ráfagas. Pero si mantienes el gatillo sostenido, sale un disparo más grande. Y más letal. En cuanto al radio de la explosión, también puedo decir que es considerable. Como dije, todavía no puedo dar la medida oficial en metros. Pero de que tiene buen radio de explosión, definitivamente lo tiene. A pesar de sus notarias diferencias, el cañón de incineración de Halo 5 sigue siendo letal. Y bastante fastidiosa para los que seguimos jugando Halo 5, sobre todo en fiesta. Por desgracia, perdió esa característica de que el disparo más potente dejaba rastro. La verdad era muy bueno el rastro para confirmar una baja. Pero de todos modos sigue siendo un arma letal. Y por lo mismo la vamos a dejar en la S. Sigue siendo de las armas más potentes y pesadas de todo Halo. Toca hablar de la sentinela de Halo 5. Pero como esto ya lo revisamos en un video propio y dedicado a todos los sentinelas, voy a reutilizar los datos y a decir unas cuantas cositas, ¿ok? Si te interesa ver ese video te lo dejo en la descripción y en una tarjetita que estás viendo en la esquina derecha. Como prácticamente las estadísticas no cambiaron, me puedo limitar a decir de que la sentinela puede que no lo parezca, pero es un arma bastante letal. Su tiempo para matar es sin duda de los mejores. Tiene una precisión envidiable que la verdad otras armas solo soñarían con tener. Y requieren nada más de un 5% para matar. Pero cuando volví a grabar con este sentinela me di cuenta de que es de 5%. Y también aguanta bastante bien del fuego sostenido. La verdad el sentinela es un arma bastante confiable y recomiendo usarla. Aunque sea como arma de remate, pero créeme que no te va a fallar. Eso sí, necesitas tener buena precisión porque es un arma un poco difícil de controlar. Vamos a dejar el la sentinela en la B, una de las mejores armas que nos pudo dar Halo 5. Y para terminar con Halo 5 tenemos la torreta de astillas. La verdad siento que esta torreta es muy poco usada, pero es bastante buena. Su rango de retículo en rojo es de 47.05 metros aproximadamente. Tiene un rango muy bueno. Y con esta torreta requiere solo de 2 disparos para matar. Y como bonus, como podemos ver, cuando el disparo impacta en el piso o en una superficie plana, el disparo deja un rastro. El cual si bien no hace mucho daño, puede servir para bajar escudos, por ejemplo. Aún así es mejor impactar directamente al enemigo. Y por último está su tiempo para matar, el cual es de 0.94 segundos aproximadamente. La única desventaja de la torreta de astillas es que, al ser una torreta, te vas a mover un poco más despacio. Pero si la sabes usar bien, definitivamente es de las mejores opciones que tienes para matar. Dejaremos la torreta de astillas en la A. Muy, muy buena torreta. Para finalizar este video, hablaremos de las armas Forerunner de Halo Infinite, comenzando por el rayo térmico. Su rango de retículo en rojo es de 25.1 metros aproximadamente. Con esta arma requieres de 2 disparos para matar, en ambos modos de disparo, ya que esta arma no tiene zoom. Cuando aprietas el botón de zoom, cambia su funcionalidad de disparo de vertical a horizontal, o viceversa. Lo que sí tienes que tomar en cuenta es que todos los disparos pequeños que salgan del arma, tienen que impactar para matar al enemigo. Esto aplica para ambos modos de disparo. También cabe destacar que el disparo atraviesa al enemigo, así que si están en un lugar muy cerrado o un espacio reducido, el disparo también te va a hacer daño a ti. Ten cuidado con eso. El tiempo para matar del rayo térmico es de 0.91 segundos aproximadamente. Considerando que todos los disparos se acierten debidamente, claro. Y como bonus puedo decir que el disparo tiene un límite de 45.5 metros aproximadamente. El rayo térmico es de las mejores opciones para matar en Halo Infinite. Es de las mejores armas a mi consideración. Al inicio no me convencía mucho, no sé por qué, pero lo empecé a utilizar cada vez más y más en las partidas, que ahorita ya me divierto mucho con él y le ha agarrado cierto truco para matar constantemente. Dejaré el rayo térmico de Halo Infinite en la B. Si no le has dado una oportunidad al rayo térmico, definitivamente te lo recomiendo. Seguimos de esta lista con el carbonizado. Un arma bastante interesante. El rango de retículo en rojo es de 24.5 metros. El rango de retículo en rojo con zoom es de 34.3 metros. En cuanto a los disparos tenemos que se requieren de dos disparos del carbonizador, ya sea que impacten cerca del espartano o directamente a él para matar. Profundizando más en los disparos podemos ver que el carbonizador regularmente tiene caída. Si disparas el proyectil solito se irá al suelo y luego rebotará. Pero si usamos el zoom del arma, el carbonizador se irá en línea recta y nosotros podremos controlar su dirección. Una función que la verdad sí tiene sus ventajas. Y es una función que no muchos conocen. También podemos ver que el disparo del carbonizador arrastra un poco a su objetivo. Cuando el disparo detona atrae un poco a su objetivo al centro. O a sí mismo, al proyectil. Es algo bastante interesante y la verdad lo desconocí antes de este análisis. Y por último está su tiempo para matar, el cual es de 0.96 segundos aproximadamente. El carbonizador es un arma letal. En manos adecuadas puede ser un dolor de cabeza. Si la sabes usar bien, definitivamente te vas a sacar muy buenas bajas. Eso sí, quizás al comienzo pueda ser un poco difícil de dominar si no conoces sus funciones. Yo la verdad sí tardé un poquito en agarrarle el truco cuando recién había salido Infinite. El carbonizador se va a la A. Un arma con un poder destructivo muy bueno. Y para finalizar tenemos el A-Centinela de Halo Infinite. Y como también ya lo analizamos, haremos lo mismo que con el de Halo 5. Ya es que reutilizaré los datos, pero también daré unos comentarios al respecto en retrospectiva de esa lista. Algo que se me olvidó mencionar en esa lista, es que el disparo de la sentinela tiene límite. El cual, tras este análisis, descubrí que es de 62 metros. La verdad es que no es una gran distancia, pero considerando la fortaleza que tiene en cuanto a su potencia de fuego, su alcance óptimo es medio o corto alcance. El A-Centinela de Halo Infinite es un arma bastante fuerte. Difícil de usar porque como vimos en la playlist de la sentinela, tiene bastante retroceso y eso puede dificultar un poquito su maniobra. O su ejecución, mejor dicho. También sus rangos de retícula en rojo son algo cortos. Así que como ya mencioné, su alcance óptimo es entre corto y medio alcance. La verdad es que yo siento que todo eso se ve compensado por su increíble potencia de fuego y sus tiempos para matar. Yo sigo considerando el A-Centinela un arma bastante fuerte, pero difícil de manejar. Sí podría decir que si eres una persona que no controla bien el retroceso de las armas, el A-Centinela no es para ti. Dejaremos este A-Centinela en la A. A pesar de sus limitantes por la distancia o por el retroceso, sigue siendo un arma bastante efectiva y letal en manos adecuadas. Y con esto damos por terminada la tier list de las armas Forerunner de Halo. Posiblemente en el futuro metan más a Halo Infinite. De hecho de momento solo tenemos tres. Sin contar las variantes de las armas de Infinite, claro. La verdad fue una lista bastante divertida de hacer. Lo que más me llamó la atención fue las notorias diferencias entre las armas de Halo 4 y 5. También ya tenía ganas de opinar sobre algunas armas de Halo Infinite en cuanto a los Forerunner. Definitivamente fue una lista muy cómoda y entretenida de hacer. Pudimos ver que hay armas mucho mejores que otras, y armas que cambiaron para bien. Pero como siempre, esa fue mi opinión. Me gustaría saber qué opinas tú sobre las armas de los Forerunner acá en los comentarios. Ya sea que consideres que una es más débil o más fuerte que otra, quiero que me dejes tu opinión. Yo siempre intento leer y responder todos los comentarios que pueda. También no olvides dejar un like y suscribirte si todavía no lo has hecho. Y recuerda activar la campanita para ser de los primeros en comentar y en ver los videos. De hecho hay gente que llega a los 10 segundos de haber subido un video, lo cual se me hace impresionante. También no olvides seguir comentando para darle de comer al algoritmo de YouTube. Por último te comparto mis redes sociales. Esta es mi cuenta de Twitter, en donde tengo un contacto más directo con todos ustedes. También no olvides seguirme en mi canal de Twitch. Hacemos transmisiones los lunes, miércoles y viernes a las 9 y media hora de Ciudad de México. Espero que puedas pasar por los streams en estos días. Y por último te invito a unirte a nuestro servidor de Discord. El enlace para unirse está aquí abajo en la descripción también. Tenemos una comunidad bastante agradable, así que te invito a unirte. No te vas a arrepentir. Y bueno, pues por el momento esto sería todo. Me disculpo nuevamente por esta horrible voz que traigo y el tono con el que hablé en todo el video. Pero pues, consecuencias de salir sin suéter a la calle. No lo hagan. Pero bueno, espero que este video les haya gustado. Por el momento me despido. Y nos estamos viendo en un próximo video. Cuídate mucho. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.